Tiene muchísima riqueza para recorrer y yo creo que la gente que vaya a Ciudad de México puede disfrutar ahí durante 5 o 10 días y cada día encontrar cosas totalmente distintas. De hecho, ahora mismo ya se creó en la empresa ADO unos circuitos turísticos como los que hay aquí, de los autobuses de dos pisos, pero la diferencia contra Madrid es que hayan tenido que crear 7 rutas distintas para poder visitar toda la ciudad y algunas de estas rutas muy curiosas porque son también de noche para visitar las cantinas mexicanas o las cantinas, que son las cantinas, los lugares. Las cantinas tienen una curiosidad en México porque hasta hace aproximadamente unos 15 años, 17 años, estaba prohibida la entrada a mujeres. Era curioso porque llegabas a las cantinas y ponían en el letrero, prohibida la entrada a mujeres uniformados y menores de edad. Entonces, es lo histórico de que la mujer tenía que ir a buscar al marido y quedarse fuera de la cantina, de las puertas estas de madera, famosas que se ven en las películas, y llamarlo desde la entrada porque no podía entrar. Desde el momento en que se abrió las cantinas a las mujeres, las cantinas se han modernizado, se han modificado, y ahora son lugares de ambiente muy agradables para todo tipo de turista incluso, porque la ventaja que tienes en la cantina, primero, es que en cada bebida te sirven un plato, no es una tapa, estamos hablando de que te ponen un caldo o un plato fuerte, efectivamente. Una ración. Una ración. Una cervecita, por ejemplo. Sí, una cerveza. Y además, hay varios grupos de música circulando por toda la cantina. Entonces, constantemente estás oyendo distintos tipos de música regional mexicana que está circulando por toda la cantina, y que cada mesa puede ir contratando. Entonces, esto es muy curioso para el turista, hay una que es una de las más grandes, es la Polar, y es donde es impresionante ver la cantidad de mariachis, música norteña, etcétera, etcétera, y muy curioso para los turistas. Quizás la raíz cultural del mariachi, del tequila, en lo que se conozca es la raíz de fiesta. Guadalajara, como contaba Omar, lo que te ofrece son otras muchísimas cosas culturales. Tiene unos edificios históricos importantísimos, como el Hospicio Cabañas, con importantísimas pinturas. Tiene unas zonas de ventas de poblados específicos que se dedican a lo que es la fabricación de enseres, y están todos muy cerca de Guadalajara, también de la ciudad. Y luego otro de los tours más interesantes es el Tour del Tequila, que está el tren del tequila. El tequila es la ciudad de tequila, donde se origina el tequila, porque es la única zona con piedra volcánica. Es decir, no sé si conozcas la historia del tequila, nace del agave azul. El agave azul es un tipo de planta que solo se da en piedra volcánica, y que si lo ves desde lejos, las plantaciones, pinta lo que es la plantación de azul. De ahí su nombre, que venga. Es un tipo de agave, de cactus, que normalmente en otras zonas, por ejemplo en Oaxaca, es muy similar, pero al no ser de piedra volcánica, no puede ser tequila. Se convierte en mezcal. Entonces, la única zona que hay es en la zona de tequila. Y ahí es donde visitas esta zona. Normalmente sales en un tren o en autocar para visitar la ciudad de tequila, y casi siempre te llevan a alguna de las plantaciones antiguas o de las plantas que están gestionando el tequila para hacer la visita y obviamente la prueba, la cata del tequila. Y es verdad que en el regreso nadie se acuerda de cómo estuvo la excursión. ¡Suscríbete al canal!